Saludos mundo, somos Anonymous. Saludos, somos Anonymous. Ciudadanos libres del mundo, los gobiernos de Chile y Perú siguen vulnerando los derechos de su pueblo, esta vez vigilando todas sus comunicaciones en los blogs, Facebook, Twitter e incluso ubicando geográficamente la fuente de lo que se postea y se comunica. Estos medios que son y deberán seguir siendo utilizados para la libre expresión de la gente, no pueden ser usados para censurar, manipular e intimidar. Anonymous no lo permitirá. Viendo como estos gobiernos vulneran abiertamente la libertad de expresión y privacidad de todos los ciudadanos y cibernautas, hemos decidido lanzar una operación conjunta llamada Operación Andes Libre, para apoyar a los ciudadanos chilenos y peruanos, en la lucha por sus derechos. En nuestro mundo postmoderno, Internet es una de las armas más poderosas que tenemos, tanto nosotros, como ustedes, gobernantes del mundo. Para nosotros, porque nos da acceso en tiempo real y sin filtros a toda la información y a ambas caras de la moneda. Gracias a Internet, podemos ser libres de conocer, libres de entender, libres de pensar y repensar. Este es el nuevo paradigma, este es el nuevo mundo. Nosotros hemos sabido comprenderlo. El conocimiento libre y global es lo que nos ha hecho fuertes, y nos ha despertado del largo sueño en el que nos habíamos sumido. Y tal parece, señores gobernantes, que ustedes también lo han entendido. Hemos notado que a nivel mundial, en un proceso continuo y devastador, han iniciado una campaña tenaz para impedirnos nuestra recién adquirida, libertad. Ley Sinde, Ley Lleras, Jadoti, Acta, y van por más. Nos temen porque saben que un pueblo informado es fuerte, porque un pueblo que piensa jamás podrá ser dominado. Gobernantes del mundo, hemos despertado, y no volveremos a dormirnos. Anonymous somos todos, todos aquellos que creemos en que un nuevo paradigma ha comenzado, que un nuevo mundo es posible. Defenderemos esta incipiente libertad a capa y espada, hasta las últimas consecuencias. Somos quienes servimos su café, quienes los atendemos en las oficinas, quienes los transportamos diariamente, quienes les enseñan día a día a sus hijos en las escuelas. Ustedes, gobernantes, deberían temernos a nosotros, no nosotros a ustedes. Somos uno. Somos todos. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos.